Hola a todos mis patitos de youtube voy a sacar mi celular para saber un pequeño favor que me dijo Doug Dugalan eh que si puedo decir Rony Chan pero no estaría tan mal yo solo no espero que me oyer cuando digo Rony Chan porque si no me va a buscarme Rony Chan me suena como una muelita